hola nostálgicos de los juegos antiguos amantes de nintendo y de los emuladores bienvenidos una vez más a mi abandona ware hoy os traigo al canal un nuevo emulador pero no un emulador cualquiera os voy a presentar para aquellos que no conozcáis el mejor emulador de sns para dispositivos android pero antes de comenzar con el vídeo te invito a que te pases por mi página web mi abandona ware puntocom y te suscribas a mi grupo de facebook e instagram y bien amigos ahora sí comenzamos os voy a hablar de sns 9x ex plus del que actualmente es considerado el mejor emulador de sns con él convertiremos en nuestro móvil o dispositivo android en una sns y poder disfrutar del catálogo completo de una de las mejores consolas de la historia en primer lugar para aquellos que no estéis muy enterados y no sepáis lo que es un emulador de juegos es un programa que lo utilizaremos para poder ejecutar en un sistema operativo actual los juegos o también llamadas roms de un sistema plataforma antiguo o diferente es decir con este tipo de programas vamos a ser capaces de ejecutar juegos de sns en nuestro móvil o dispositivo android ejecutar juegos antiguos de pc en un ordenador actual ejecutar juegos neo geo o arcade en una raspberry pi etc etc en la actualidad existe multitud de emuladores que nos harán volver a disfrutar de grandes títulos sns 9x tiene una gran diferencia sobre otros emuladores debido a su excelente funcionamiento con una excelente emulación intuitivo muy fácil de configurar y con muchas opciones que mejoran la experiencia sea cual sea nuestro género favorito las plataformas la acción o el rol super nintendo y sns 9x nos darán justo lo que necesitamos algunas de las características que hacen de este emulador el mejor son la posibilidad de guardar partidas en cualquier momento configurar multitud de ajustes gráficos y sonores permite conectar un gamepad o mando vía bluetooth o por cable siempre que el puerto usb de nuestro dispositivo soporte otg e incluso poder mapear sus teclas para así mejorar nuestra experiencia y bien amigos muchos de vosotros os preguntaréis de dónde puedo descargarlo pues tan fácil y tan sencillo que descargarlo de google play una vez descargado e instalado en nuestro dispositivo android deberemos descargar las roms o juegos de sns tendremos que descargarlas de páginas especializadas y dedicadas a tal efecto porque no se incluyen en dicho emulador para finalmente copiarlas en nuestro dispositivo android este emulador será capaz de cargar cualquiera de los formatos smc sfc zip rar y 7z aunque hay que decir que los juegos ocupan muy poquitos megas aunque no estén muy comprimidos cabe destacar sns 9x está también disponible para pc windows 8 y 10 por lo que si quieres conocer más y descargar este emulador en este sistema te sugiero veas el vídeo que te dejo aquí arriba o en la descripción de este vídeo nostálgicos es hora de despedirnos y ya sabéis si esto que os he mostrado y contado os mola tenéis más vídeos relacionados en mi canal no dudéis en suscribiros y apoyarme con vuestros likes y comentarios un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo